Hola, ¿cómo están? Amigos de Entrenamiento Funcional, acá me encuentro con el profesor César Durán, Aldo Flores, que le habla José Olade. Vamos a dejar a ustedes los ejercicios para que lo reconozcan y los puedan realizar el día miércoles en la clase funcional online. Recuerden que se van a presentar variantes, lo cual se van a dejar los ejercicios especificados para que lo realicen en casa. Recuerden, a la universidad, ¿qué es en casa? Recuerden. Como mencioné recientemente, les vamos a demostrar los ejercicios con su correspondiente explicación. El trabajo del día miércoles en la clase funcional online va a corresponder al método Tabata, donde vamos a realizar 6 bloques de 4 minutos. Vamos a hacer 2 bloques con 4 ejercicios cada bloque y eso lo vamos a repetir 3 veces cada uno. A continuación les demuestro el primer bloque de trabajo con 4 ejercicios. Primer ejercicio, elevación de rodillas con desplazamiento lateral. Acompañamos el ejercicio con los brazos. La variante sería acá. Sin el desplazamiento, solo llevamos el pie un poco más hacia afuera. De esa forma. Segundo ejercicio. Dentradilla con estocada. La pierna que va adelante tiene una flexión de 90 grados aproximadamente. ¿Cuál va a ser la variante estocada cortita en el lugar? De esta forma, una flexión que no sea profunda, manteniendo siempre el torso recto. Tercer ejercicio. Vamos a realizar cangrejo. Con la cadera elevada, brazos extendidos. Elevamos, pierna izquierda, brazo derecho. ¿Ok? Flexionidades contrarias. De esta forma. Mostramos acá. ¿Cuál va a ser la variante? Lo mismo pero sin elevar la cadera. Un cuarto ejercicio. Vamos a hacer toque de pie, sentadilla, con desplazamiento. ¿Cuál va a ser la variante? Sentadilla. Lateral. Bien, estos serían los cuatro ejercicios del primer bloque. El cual se va a repetir, como dije, tres veces. A continuación, el siguiente bloque. Ahora vamos a estar con el segundo bloque. Recuerden que hay variantes en los ejercicios para que sea de menos, a un nivel más acorde a su actividad física. Empezamos con el primero que es, trote en el lugar. ¿Cierto? Más elevado. Ski. 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 Tenemos también la otra que es estocar dinámica, 1, 2, 3, variante de este ejercicio, estocar, recuerde, a 90 grados, buena posición de cadera, perfecto. Ahora tenemos la posición acá, rodilla pectoral, recuerde alinear bien su espalda, variante de este ejercicio, 1, 2, muy bien, ese fue mi bloque número 2. Ya, estos son los ejercicios que vamos a trabajar el día miércoles, así que prepárense y espérenos el miércoles 19.30 horas. Le dejamos ahí la variante para cada ejercicio, así que no hay excusa, cualquiera puede realizarlos, adapte el trabajo de acuerdo a sus capacidades. Muy bien chicos, recuerden que si en casa, mirátese y a motivar. Vamos, vamos. ¡Gracias!